un programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos hispanohablantes, comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta el boxeo y para no ser tan largo este segmento honor a quien honor merece doble campeón olímpico tres veces campeón mundial Vasil Lomachenkov de Ucrania honor a quien honor merece doble campeón mundial hoy día en el boxeo profesional campeón en las 126 y campeón en las 130 libras ganándole a Gary Russell un gran boxeador y ganándole también a Nicholas Walter no se le puede quitar ningún mérito a Vasil Lomachenkov es verdad que Guillermo Rigondeaos hace dos o tres años atrás había la posibilidad de que existiera una pelea entre ambos boxeadores pero no se dio Guillermo Rigondeaos siguió en la 122 Vasil Lomachenkov ya anda por la 130 haciendo campañas pero no se le puede quitar si le tratamos de quitar méritos a Vasil Lomachenkov es como quitarle méritos a Guillermo Chacarri que Lomachenkov perdió perdió con salido en su segunda pelea buscando un campeonato mundial eso fue un error un grave error de su promotora Top Rambo Baron de ponerle especialmente a un boxeador con salido si él hubiese ido por un campeonato mundial con Russell con cualquiera menos con salido en su segunda pelea profesional él hubiese sido campeón hubiese creado el récord de campeón mundial con solamente dos peleas profesionales porque calidad les sobra lo que pasa es que salido esa noche utilizó todas las artimañas y ganó su pelea golpes bajos no bajos lo que sea ganó salido esto es negro y blanco es lo que queda plasmado del papel así que no vamos a justificar ganó salido pero hoy día Lomachenko está a otro nivel a su nivel natural de 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 gran boxeador que es y yo lo veo como sinceramente un tercero cuarto eh libra por libra ahora hay una cosa porque hay mucha gente que me dicen no eh ah otra cosa Lomachenko 396 peleas amateurs y solamente perdí una vez los amateurs tomen nota ah y ganándole a Toledo cubano ganándole a todos ganándole a Oscar Valdés a Félix Verdejo a todos toditos todos a Valdés le ganó 14 a 1 imagínense no se le puede demeritar nada nada entonces a veces nosotros los cubanos muchos cubanos nos ponemos la bandera y no 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 que que Riondeado es el único no Riondeado es el único pero también Lomachenko es el único de nadie Golovkin es el único son bolseadores especiales especiales el que critica a Riondeado es porque no sabe bolseo pero el que critica a Lomachenko tampoco sabe bolseo y el que critica a Gennady Golovkin está embarcado no sabe bolseo las críticas Golovkin le entran golpes le entran golpes a todo el mundo le entra golpes a todo el mundo le entran golpes y no ha peleado con nadie esa es otra cosa la gente que no sabe de bolseo enseguida no ha peleado con nadie como que no ha peleado con nadie su récord lleva treinta y pico de peleas el mayor alto porcentaje de noca y ha noqueado a todo el mundo a la gente de su división eso para ser el número uno libra por libra no tienes que andar saltando de divisiones eso es mentira eso lo hace un bolseador que pueda saltar de divisiones por cuestiones del metabolismo y del peso que su cuerpo le permite saltar de divisiones un muchacho como Rigondeado no puede saltar de muchas divisiones no puede porque porque no puede su metabolismo no se lo permite Manny Pacquiao su metabolismo si se lo permitió porque porque su complexión física aunque cuando él era niño o adolescente ya él era muy flaco demasiado flaco y ya dulceado profesional y todo el mundo lo noqueaba Manny Pacquiao lo han noqueado como tres veces ante el nocao este dos veces dos o tres veces lo noqueó Torrecampos y lo noqueó otro muchacho más antes del nocao este de 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 Márquez Manny Pacquiao era un muy muy delgado pero su complexión física cuando 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 creciera como creció le daba la oportunidad a su metabolismo el poder subir de esa escalar esas divisiones hoy día Manny Pacquiao se mira él tiene 37 años 36 37 37 y él se mira natural no se mira obeso se mira bien en el peso que 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 está que llega hasta 147 pero su naturalidad es de un 135 140 natural Rigondeados no Rigondeado es un 118 122 él no puede subir si Rigondeado sube él puede subir hasta 126 pero luego después de la 126 se va a mirar muy diferente el mismo chocolate tampoco ya él la llevó hasta la 118 pero su complexión física si él sube un poco más se va a mirar ya gordo lento otro tipo de persona no no va a tener esa esa como lo hizo Floyd Mayweather y muchos atletas lo han hecho pero para ir al tema no es solamente importante saltar de divisiones para tú ser el número 1 Libra por Libra Kovalev si le ganaba a Guar claro iba a ser el número 1 Libra por Libra y solo pelea en las 175 Libras así que no le estén buscando ahora a Golovsky que para 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 ser el mejor él tiene que subir no sé cuánto Libra eso no tiene nada que ver el que lo haga felicidades y es un mérito es algo difícil pero no es el punto el que se el punto a seguir cuando se va a hacer el escultiño entre quienes son los mejores goceadores del momento no tienes que ser pelear en varias divisiones porque si hay una cosa que es difícil es subir de división y pelear pero si hay una cosa también que es súper difícil es mantenerse en una sola división y hacer 20 30 defensas que es lo que está haciendo Beray Olovsky ya va por las 20 ya le va a romper el récord a a a Bernard Hopkin pronto o creo que ya se lo rompió bueno déjenme ustedes saber entonces eso es de admirar el dominio es muy importante el dominio de un atleta en una división como Ribondiados Ribondiados está lleva como cuatro años en el libro por libro y él está solo en esa división y por qué por su dominio o sea cuando se reúnen todos los analistas los periodistas los eruditos del bolseo y cuando entre ellos dan su voto dicen ¿quién ustedes creen? no, no yo creo que Ribondiados porque tiene que estar ahí porque es dominante en su división ya más nada y y Gennady Volovkin tiene que ser el número uno el número dos ¿por qué? porque no queda todo el mundo tiene un impacto social fenomenal sus peleas son bien entretenidas es dominante en su división vamos a ponerlo ahí libra por libra eso no tiene nada que ver si fuera por saltar de división el niño Linares ya es campeón en tres divisiones Jorge el niño Linares Rancé Bartolomía en dos divisiones tiene que estar el niño en el segundo libra por libra y Rancé en el tercero o en el cuarto porque son campeones en dos divisiones algo que es difícil de hacer y también se toma en cuenta se toma en cuenta porque es una proeza saltar de división y es muy difícil pero no es el primer primer punto de analizar cuando vamos a decir que es el primer el número uno libra por libra ok más bien el impacto social tu forma de pelear tu son un cómulo de 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 elementos a seguir para dar el trasto con quien es el número uno dos o tres libros por libra entonces yendo al volviendo al tema no se le puede quitar ningún mérito a Basil Lomachenko no se le puede quitar honor a quien honor merece es un bolseador super excepcional de lo mejor es una maravilla en el cuadrilátero Basil Lomachenko verlo pelear conforme es una maravilla ver pelear a Río Hundeados es una maravilla ver pelear a Lomachenko esos pasos laterales no lo hacen todo el mundo déjenme ustedes en sus comentarios quien hace ese tipo de pasos laterales movimientos y quien hace esas cosas ese tipo de pelea que hace Lomachenko hoy día lo puedo contar no en las manos no me caben en las manos no me caben es un bolseador fuera de serie entonces mi mensaje es honor a quien honor merece balcondebolseo.com dejen sus comentarios oye no es fácil a quien es